Música Eres tu mi gitanita Sueño de naturaleza De mi corazón gitano Quiero que es libre contigo ¿Quiere que lo subamos a Facebook? Si, como quiera ¿Pero usted tiene Facebook? Si Siempre igual pero en fiestas más porque conoces más gente Y al final pues estás ahí al lío No Yo en fiestas no utilizo las redes sociales Porque como estoy todo el día de fiesta pues... Pues si En fiestas para nada Pues la verdad es que yo lo uso poco eh Pero ahora es que me estoy poniendo las botas Las utilizo pues por igual pero en fiestas igual un poco más porque ves muchas cosas nuevas Y te pasan cosas diferentes y bueno un poco más Eh, si, cuando voy borracho si Hacemos fotos y las colgamos Bueno pues para quedar con los amigos puedes quedar mediante Facebook Eh, pues para contar las cosas que veo o hablar con alguna amiga o así Paso más tiempo en Facebook seguramente ¿La que uso? Facebook 20 Facebook yo creo que es la que más utilizo Twitter y Facebook Eh, Facebook Me encanta Pinterest Me encanta Pinterest Favorita Facebook 20 Youtube Youtube, Youtube también No da igual, tampoco las uso mucho eh Acabo de pillar una mesa antigua que he visto en un bar que me ha encantado Creo que el sábado Creo que el sábado En Twitter lo tengo más abandonado Eh, no, hace mucho tiempo porque no suelo escribir yo chat O retweetear otros eh, artículos o tal no hace tanto, hace unos días Pues ayer a la noche La cojo, claro Si es mi amacho, claro, ¿qué voy a hacer? A la macho hay que coger, ¿no? No, porque no tiene ni puta idea de usar el ordenador, o sea que es imposible Mi padre no creo que vaya a pedirme amistad por esa... no, 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 no va a pasar Y si pasase, pues le haría a mi amigo, es mi padre, ¿qué le voy a hacer? Pues la acepto, por supuesto, sí, de hecho fueron mis primeros amigos El Facebook El Facebook, apuntamos los nombres Depende, depende del chico Si es un chico guapo, ha ido bien la noche, tal, pues entonces sí, la acepto, si no, lo siento Por supuesto, a ver, que no se lo pidas tonto, porque entonces te dejas pasar una oportunidad Es que no, 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 o sea... Hay que pedirle, hay que pedirle ¿Quién sabe si es el hombre de tu vida? Bueno, eso sería un milagro, ligar a la noche, ¿sabes? O sea... Sería la hostia, sería la hostia Si tienen que alinear los planetas y... Con esta gaita, ¿qué voy a hacer yo? No, me parece muy impersonal Me gusta más hablar con las mujeres cara a cara ¿Utiliza las redes sociales para promocionar tu espectáculo? ¿Eres más callao en persona y te dedicas más a las redes sociales? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!